bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal si quieres conocer también la ciudad de las colinas quédate a ver este vídeo así es mi gente como les había mencionado estamos aquí en danlí y actualmente ahorita nos encontramos en el parque centenario y la verdad que primeras impresiones me gusta hay muchos árboles y también ahorita tenemos en nuestra espalda a esta hermosa estatua de adalid y camero entonces ahorita me encuentro con ariel transeúntes ariel qué tal cómo vas y es aquí continuamos con la aventura por el paraíso el departamento y estamos en danlí la ciudad de la colina entonces ahorita les quiero mostrar el parque aquí de centenarios y también déjenme darles un dato curioso acerca del parque que se llama centenario porque se lo pusieron en honor a los 100 años de la independencia aquí y por eso es que se llama el parque centenario y ahorita no nos encontramos aquí en iglesia miren como se la estaban mencionando a ustedes la verdad que está súper bonita y no sabemos si podemos entrar pero vamos a ver a ver qué tal la verdad que es mi primera vez que estoy acá en danlí y las primeras impresiones muy bonito pensé que iba a ser más calor pero la verdad que está súper fresco son las 12 del mediodía ya está haciendo un sol súper agradable y como pueden observar por la parte de allá arriba no sé si la pueden ver la cruz que está justamente por ahí bueno justamente vamos a ir a ese lugar a ver qué tal cuando nosotros venimos anoche pasamos por aquí fortan y directo al paraíso y se miraba un espectáculo esa esa cruz que se miraba súper pero súper súper brillante porque le han puesto luces y así se mira de noche se mira un espectáculo la verdad a mi gente déjenme decirles algo que he visto yo que no he visto en ninguna otra iglesia durante hemos hecho el recorrido en todo honduras y es que en esta iglesia tiene algo muy particular y es que jamás te he visto yo de que las personas hacen una fila para para confesarse con el padre y cuando yo mire y dije wow increíble que las personas hagan fila para poder para poderse confesar con el padre y es primera vez y acá en danlí mire esto la verdad que está bien porque la gente es una forma de creer y está muy bien es respetable también bueno mi gente déjenme decirles que danlí tiene una feria muy importante que es la feria del maíz y que se celebra en el mes de agosto donde lo que hacen son donde hacen son comidas hechas del maíz y muchas cosas por ejemplo artefactos o manualidades hechas del maíz y por eso es que se llama la la feria del maíz que ya lo había escuchado la verdad hacen varias comidas típicas de del maíz y otra cosa también que la iglesia como le mencioné tiene 200 años y por la parte donde estamos ahorita actualmente es algo muy colonial y súper bonito y la verdad que me ha gustado bastante danlí ahorita donde queremos ir es a la cruz que es uno de los lugares que las personas si vienen a danlí tienen que ir a ese lugar que es la cruz donde se mira toda la ciudad de danlí y también danlí se conoce como la ciudad de las colinas porque está está ubicada dentro de colinas alrededor de danlí hay muchas colinas y por ende que se llama la ciudad de las colinas muy evidente que ahorita nos encontramos aquí en la plaza y creo que también funciona como parque cada departamento tiene sus cosas muy diferentes y mira acá que increíble al saber que está una plaza que tienen aquí para jugar y todo eso y que alrededor de ella haya muchos negocios de gente trabajador y todo eso mire es increíble chicos muy bueno la verdad que es primera vez que veo un lugar así muy interesante y efectivamente amigos llegamos al mercado aquí en danlí vamos a ver qué tal vamos a ver miren miren pueden pueden observar eso estoy aquí se le conoce como para este chico pero déjeme darle un dato muy perturbador muy perturbador que no queda visto algo tan grande como esto la verdad creo que cuando lo compran se lo cortan y lo va cortando miren miren qué grande que sea o sea increíblemente cuánto es el precio de eso mire ve chicos madre mía chavales mire ve la verdad que primera vez que veo algo tan tan grande y mira sólo vale 40 lempiras es que vale a casi dos dólares y la verdad que para un mes o unos seis meses creo que este compra uno así por lo menos seis meses toda la vida bueno mi gente y abierto estamos aquí en el museo de danlí y miren la verdad venimos entrando oh my god ya estando aquí adentro del museo nos explicaron que estos son caracoles que están petrificados y que quedaron como fósiles de aquí no sé si se lo pueden observar muy bien pero miren wow es increíble la verdad pueden observar que ahí está como una una imagen de cómo eran ellos y la verdad que se vieron súper interesantes otro dato curioso chicos que aquí antes de ser el museo primero fue un centro de ayuntamiento después fue una cárcel y después fue una escuela y por último se convirtió en el museo aquí de danlí y la verdad que tiene mucha pero mucha historia danlí en este museo los chicos en la verdad que sí mire mi gente y seguimos por el recorrido de acá miren qué interesante estas calaveras por último y no menos importante aquí podemos observar una recreación de cómo eran las habitaciones en aquel tiempo las camas miren no podemos entrar ahí pero pueden pueden observar las que eran como eran de madera y también eran de hierro aquí está otra máquina de coser y mira cómo eran la cocina tener una fachada exacta de cómo era que vivían hace mucho tiempo atrás mira es una recreación muy pero muy acertada de un hogar aquí en este museo bueno mi gente miren déjenme decirles que estamos aquí en esta evidencia del primer acueducto en américa y fue construido en 1776 por los españoles y aquí en allí es donde se encuentra y la verdad que déjenme déjenme decirles que está muy abandonado para hacer algo tan importante para hacer la primera evidencia de los acueductos aquí en américa la verdad que está súper súper descuidado de que esto era como un tubo pero en esos tiempos no habían tubos sólo le hacían como el hueco donde pasaba el agua la verdad que es una experiencia muy increíble al conocer estos lugares así chicos miren donde no existía anteriormente los tubos y por ende es que no tienen tubos que piensas tú Joel de este lugar lo que me sorprende es que la humanidad siempre ha buscado la manera de llenar agua entonces se ingeniaron esta maravillosa verdad que era una maravillosa obra para ese tiempo para llevar el agua hasta acercado y después de comer un poco comimos unos tacos ahorita vamos a ir a un lugar que se llama la cruz aquí que es un mirador que se mira toda la ciudad de danlí y lo que me están diciendo que es un trayecto hacia arriba muy inclinado y es demasiado difícil vamos a ver qué tan difícil es subir hasta la cruz y a ver qué tal cómo se mira todo danlí desde las alturas miren miren cómo está inclinado hacia arriba y sólo son gradas 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 y gradas hacia este gran ser que apenas empezamos a subir esta cueste cita que está por aquí y ya aquí inicia a miren a wanda me encontré a wanda por aquí ya que inicia el trayecto hacia arriba la verdad que dicen que es súper difícil no sé cuántas escaleras son las que hay que subir vengo súper cansado ya vamos a ver qué tal sigamos no quiero contar tampoco las escaleras y vengo con el colocho mayor aquí de la gente él es más perezoso que nosotros oye pero es que no hay escaleras o sea no hay escaleras miren yo pensé que había escaleras pero se acabaron las escaleras okey déjeme decir es que hasta ahora estoy demasiado cansado y tú y yo cómo te sientes cansado totalmente si van a venir desde este recorrido tiene que prepararse porque requiere de mucha actividad física la verdad que si no coman antes de subir son consejos súper súper bueno porque me siento que voy a vomitar ahorita toda la comida que acabo de comer la verdad que sí horrible ya hemos llegado y miren miren qué belleza este lugar wow súper increíble chicos miren estas hermosas vistas que tenemos de este lugar wow que mi gente ya descansé ya estamos arriba de aquí de la cruz y la verdad que la vista es un espectáculo increíble chicos no les puedo mostrar ahorita porque el problema de que está el sol frente de mí y no sé si se mira bien pero la verdad que estoy viendo acá está 10 de 10 10 de 10 a ver les quiero mostrar el lado de acá el lado y hasta el estadio se mira o qué o qué increíble quiero ver se lo voy a mostrar quiero ver miren miren por la parte de ahí arriba todo eso que miran allá miren allá está el estadio justamente por ahí ahí está el estadio mire increíble la verdad que me gusta bastante me gusta bastante miren todo eso por ahí super bonito y aquí aquí está la cruz la verdad que es me la imaginaba un poquito más pequeña cuando la mire desde abajo pero ya estando aquí arriba se mira grande se mira muy grande mi gente y también también se conoce como la ciudad de las colinas porque si ustedes pueden observar aquí está toda la ciudad y está medio de colinas miren por todos estos lugares de acá mire este también y por todo todo alrededor está lleno de colinas por ende se conoce como la ciudad de las colinas un saludo de 스트� employees que se conecte al canal de las colinas ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado y regalame un like por favor que eso me ayudaría muchísimo y aquí abajo te dejo mi cuenta de Paypal por si me quieres ayudar económicamente y nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!